Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de un nuevo primer contacto es el segundo primer contacto que hago en el canal tendréis la lista de reproducciones aquí arriba al final del vídeo aparecerá la lista de reproducciones por si queréis ver el primer contacto y os explico un poquito rápidamente de qué va esta serie hoy estamos con Smartland y esta serie es una serie para ir probando juegos la cual tenéis abajo en la descripción la página en la cual yo consigo estas claves para yo traeros los juegos y me gustaría que vosotros fueseis al enlace si queréis pillar el juego y todo eso echarle un vistacillo y todo eso en Steam pues abajo en la descripción tenéis un link en el cual es mío referido pero a mí no me da nada solamente que los creadores del juego a través de la página si vais desde ese link pues sabéis que habéis ido desde mi link entonces me pueden proporcionar en un futuro nuevas claves, nuevos juegos para que yo lo pueda traer aquí al canal o lo pueda enseñar y vosotros no tengáis que gastar vuestro dinero en probar un juego porque todos los juegos no tienen una demo y así podéis tener una opinión mía ya que si estáis aquí en mi canal que si queréis estar pues suscribiros, activar la campanita dejar el like, el comentario y todo eso que siempre ayuda muchísimo y lo dicho, esta serie es para ayudaros a vosotros más que nada y también para ir dando a conocer también nuevos juegos os ayudo a vosotros y os ayudo a los creadores de los juegos también lo dicho abajo en la descripción está toda la información pasaros si os mola el juego y todo eso vamos a jugar es un juego de supervivencia por lo poco que he visto tiene un modo historia bastante guay lo suyo también es jugarlo multijugador por lo que pone en las especificaciones que el punto fuerte es jugarlo en multijugador nosotros lo vamos a jugar solo y como siempre digo dejar muchos likes si queréis una serie de este juego tenéis que poner muchos likes tenéis que poner los comentarios que queréis ser y todo eso si no, pues nada seguimos pasando de juego yo os lo voy enseñando todos más o menos iré trayendo siempre juegos que se adapten a lo que viene siendo el canal a la temática del canal más o menos siempre va a ser eso bueno, aquí tenéis para el juego está super super bien hecho tiene una música super buena después tiene un montón de ajustes aquí para haceros el personaje vamos a ponernos así más o menos cabeza, mujer normal mujer fuerte mujer dulce ostras ¿y esto qué es? ¿hombre dulce? ¿hombre fuerte? hombre dulce ¿no? eh orejas que guapo tú que forma de personalizar el personaje me gusta esta está bastante bastante chulo el personalizar el personaje así ok pues este va a ser nuestro personaje eh aquí lo dejamos le damos a confirmar nombre del personaje como siempre le vamos a poner legends ok crear ostras hay que crear un mundo unirse ok esto es por si quieres jugar con amigos eh nada pues si lo quieres hacer con amigos y ya está vale lo puedes poner en línea modo pacífico las criaturas no te atacarán pero si alguien te ataca te defenderás modo pacífico no lo quiero ¿no? es que no sé si ahora está activado o está desactivado no lo sé eh King Victoria donde los objetos del inventario no se colocan en una lápida al morir eh nada de esto las piezas de construcción sin protección no se dañan durante el mal tiempo nada ciclo de día 30 minutos ok ciclo de temperatura 180 no sé lo que quiere decir minutos en una temperatura no tengo ni idea de lo que a lo que se refiere hasta que no juegues a lo mejor pues no sabes lo que a lo que se refiere eh multiplicado de salud a la criatura nada nada quiero empezar totalmente así eh como vendría como vendría de foul ¿vale? vamos a ponerle paraíso ok creamos y vamos a jugar eh ya os digo no he visto apenas nada de este juego eh poco más de un trailer y y algo que he leído y poco más ¿vale? así que espero que os mole eh lo dicho eso si ponéis los comentarios y todo eso pues ayuda muchísimo al canal tanto a crecer el canal como a que eh las empresas nos sigan dando juegos para yo poderlo enseñar y todo eso y que en un futuro ojalá pues pueda conseguir claves para vosotros ¿vale? lo suyo sería poder conseguir clave para vosotros para sin poder regalarla eh durante los vídeos y que la gente que más atenta esté en los vídeos siempre haya una clave por ahí en algún vídeo de algún juego y lo podáis tener ¿ok? eh va un poco lagado no sé si es que está cargando o qué F interactuar mantener F eh recoger automáticamente shift izquierda acelerar barra especiadora eh saltar agacharse a la C no sé si será importante agacharse en este juego pero bueno si no después lo cambio control esquivar y barra espaciadora saltar otra vez vale pues tenemos ahí abajo un inventario que no podemos entrar en un inventario ¿no? por lo que parece y ya está ¿no? no hay más botones ahora mismo son esos vale ahí tenemos una barra de sprint y vamos a hablar hola tengo que reunirme con todos los eh vanguardias antes de que se marchen de la madriguera eh porque tengo información crucial para compartir continuar eh abre bien los ojos y busca los efiges de búho están aparecidas por toda la zona y te darán prácticas pistas y consejos que te ayudarán a sobrevivir continúa eh fuera encontrarás al capitán gerne el que él te ayudará durante los primeros días fuera de la madriguera vale gracias eh pues la sensibilidad está un poco alta más o menos lo he arreglado parece ser y no sé para dónde tenemos que ir la verdad que hay que hacer no ha dicho que salgamos de la madriguera ¿no? esto hay que hablar con él ¿no? efigie de buho y compendio cuando examines una imagen de buho verás que desde las prácticas consejos esta información se registra automáticamente en tu compendio al que puedes acceder en cualquier momento desde el menú inventario pulsa la pestaña para abrir el inventario y seleccionar la sección compendio vale ¿cómo se abría el inventario? ah aquí vale compendio ok efinge de buho cuando examines la efinge de buho verás que ok el discurso del rey vanguardia intrépidas vuestra reina está enferma vale cositas nada más ok aquí vemos el mapa mira nos vemos ahí en un punto parece ser que el mapa es no sé si aquí lo puedes desbloquear yo pienso que sí seguramente se pueda desbloquear o no no lo sé pero el mapa es bastante grande ¿vale? es bastante bastante grande es un juego que tiene bastante horas para echarle esto no creáis que va a ser rápido vale ahora me dice que abra esto el códice vale esto será pues Erne no es el que nos va a decir no sé qué la hoguera banco de trabajo aquí será para los para los crafteos o lo que sea ¿vale? ahora mismo no tenemos nada así que continuamos la madriguera es muy extensa red de túneles subterráneo y cavernas hogar de la plebe los túneles son increíblemente complejos con varios niveles y caminos que se ramifican se extienden cientos de metros en todas direcciones están iluminados por lámparas de cristal resplandeciente y antorchas improvisadas lo que crea un ambiente cálido y acogedor ok mi mujer prepara una tortilla de duendecillo fantástico vale ¿esto quién eres? la comida en el cuartel de las raíces está muy rancia últimamente por suerte esta mañana mi hermana me ha traído unos huevos de insectos ok pues nos dice lo que han comido seguramente que eso sea receta o lo que sea se tiene el pub lo único que necesitas para una rápida reparación es un buen martillo de constructor ok y este ¿qué le pasa? mojo mojo por todas partes ya está vale este nos saluda ¿este quién es? asegúrate de buscar esa effinge de búho para conseguir información útil ok pues muy bien ¿y esto? está muy bien hecho el juego me gusta mucho he tenido que bajarle un poquito lo gráfico porque me iba un poco lagado con el tema del OBS y todo eso no sé por qué la verdad pero bueno en vez de estar en ultra están altos pero yo creo que se ve bastante bien vosotros ni ni sentís el lag ¿verdad? no en el OBS se ve más fluido que lo veo yo vale bueno no vamos a hablar con todos vamos a seguir marchando para adelante y aquí está la salida ¿vale? lo dicho aquí somos diminutos ¿ok? somos ostras ¿por qué hay tanto lag? porque está cargando el mundo ¿no? vale ¿y ahora? ok somos diminutos y lo que tenemos que hacer todo el mundo es más grande que nosotros ¿vale? cualquier bicho es más grande que nosotros así que cuidado porque todo no puede matar tenemos que intentar conseguir monturas para montarnos en lo que viene siendo en todos los insectos animales en todo ¿vale? más que nada van a ser insectos porque ya si los insectos son enormes para nosotros imaginar un elefante tiene que ser bueno imposible ¿vale? no lo sé ¿vale? no he llegado al final del juego no sé cómo es entonces no tengo ni idea cuál es la trama ni nada puedes perder salud debido a una variedad de factores ser atacado por criaturas hostiles temperaturas extremas caer desde una gran altura o sufrir de nutrición lo bueno es que puedes recuperar salud usando productos comestibles curativos alimentándote bien o durmiendo ¿vale? pues cualquier cosa nos puede quitar vida perfecto eso me gusta acelerar y deslizarse esquivar esquivar saltar atacar y bloquear todas las acciones consumen resistencia presta atención cuando baje y gestiónala con cuidado para no acabar siendo vulnerable o sea la barrita esta que aparece ahí al correr es nuestra resistencia o sea hay que tener cuidado ah vale y cuando pulsas el shift para correr hay que darle otra vez para que deje de correr pulsa M para abrir el mapa y ver tu posición en la superficie el mapa te mostrará la ubicación de otros vanguardias tu ubicación de aparición tu lápida y cualquier marcador personalizado que agregues al seleccionar un marcador puedes hacer que aparezca en la brújula en la parte superior de la pantalla ok en el mapa podemos marcar lo que nosotros queramos añadido quitar el marcador es aquí y te lo añade vale y así no te pierdes y es mucho más fácil ok porque te aparece ahí en la brújula ahí arriba y pues guay vamos a hablar con este hombre que era con el que principalmente teníamos que hablar odio que haya que darle otra vez al ship para dejar de correr la verdad hola vanguardia estamos hablando con herne herne que no sé quién era pero bueno herne vamos a ver soy el capitán vale es el capitán pero la mayoría de la plebe me llama herne ¿qué puedo hacer por ti? ¿puedo hacerte unas preguntas? vamos a ver claro ¿qué es lo que quieres saber exactamente? ¿qué es la superficie? ¿qué herramientas debería fabricar? ¿qué herramientas debería fabricar? te sugiero que empieces por crear un palo de madera un martillo de constructor para construirte un refugio y un hacha de madera para recolectar alimentos y otros recursos naturales de la superficie puedes fabricar estos artículos básicos sin un barco un banco de trabajo solo necesitas tener superficie tener suficientes materiales en el robledo abundan la fibra y la madera ¿vale? ok podría fabricarme una armadura capitán a ver desbloqueado brazaletes alcochados banco de trabajo todo esto se hace en el banco de trabajo me gustaría fabricarme vale camiseta ligera y ahora se supone que aquí ¿no? debería de tener aquí no aquí caldero vale y me dice lo que me hace falta ahí lo tenéis ¿veis? ahora mismo herramientas no podemos hacer pero deberíamos de ir buscando pues fibra o lo que sea vale si lo mantengo se recogerá automáticamente ahí estamos vale esto es fibra lo otro eran palos vamos a recoger unos cuantos vale esto no se puede recoger no mantente vale mantente alejado de las aguas profundas la plebe no sabe nadar cuando mueras aparecerás en tu cama o punto de aparición activo aparecerás una lápida en el lugar donde ha muerto debes volver a ella para conseguir tu inventario ok vale recogemos todo esto creo que tenemos fibra suficiente para hacernos cositas vale ahora seguimos viendo el mapa pero me quiero hacer primero algunas cosillas voy a terminar de recoger esto estos son brotes esto ok estos son brotes que se pueden recoger voy a mirar voy a mirar en el mapa rápidamente porque se supone que ya estamos en la superficie todavía no no lo sé creo que no porque esto sigue alumbrado con estas cositas entonces todavía seguimos aquí día y noche normalmente la temperatura bajará por la noche y subirá por la tarde además algunas criaturas de la superficie son nocturnas y solo salen por la noche ten cuidado pues las criaturas nocturnas suelen ser más peligrosas que sus equivalentes de día construye una cama para establecer un nuevo punto de reaparición y tener un lugar donde dormir vale vamos a subir arriba claro subir abajo es complicado así que vamos a ir para arriba un momentito y vamos a hacer eso ya he pillado el truquillo este de darle a la F y dejarla pulsada un segundito y te dan las cosas aquí puedes fabricar o es en este a la C a la C para bajar o subir ok pues vale podemos ah mira aquí tenemos palo de madera que nos podemos hacer uno en vendaje sencillo y nos podemos hacer esto 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 y esto esto que es filete de champiñones madera a ver lo voy a poner a ah no aquí no puedo ponerlo vale no puedo ponerlo a ver me lo puedo equipar ya si pero si esto es lo que llevo puesto no what no entiendo nada esto no es lo que yo he fabricado o que no lo se vale lo dejamos aquí ah vale si se equipa y se desequipa rápidamente ostras te la has comido ok bueno no pasa nada estos son champiñones y un segundo a la C y a la F ah no hemos fabricado nada no estos son al colchado brazales al colchado no hemos fabricado nada ahora hemos fabricado algo y donde están no nos lo ponemos directamente o que no aquí están ah amigo mira 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 y a ver como como ayuda esto si tenemos esto puesto vale cómodo temperatura experiencia ok y si hago así no cambian nada no vale lo podemos tener ahí en el inventario ok ya lo he entendido ok es que soy un poquito tonto eh calzones aquí uno vale pues ya está y armadura ligera fibra ok pues estos son los que tenemos ok pues me voy para afuera vamos a seguir avanzando no ostras chaval mira el combate guay 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 venga vamos a seguir avanzando más rápido eh no tengo ni aparición aparición que es donde hemos reaparecido no seguramente bueno vamos a tirarle por aquí vale vamos a salir por aquí a ver a ver lo que hay vale vamos a ir investigando un poquito pues no me voy a caer todo todo el día ¿sabéis? los palos y todo eso se supone que lo puedo fabricar en cualquier lado ¿no? se supone no tengo ni idea yo me voy a llevar bien de fibra y bien de palos que seguramente que después nos haga falta la verdad que hostias ¿cómo? ¿qué pone ahí? ostras que esto también hay que cogerlo ah que resina y por eso sabia de esta de árbol hostia que cachondo mira las mariposas son gigantes wow es que en este juego los fps se mueren se te mueren con tantas cositas por ahí corriendo se mueren los fps hay que tener buen ordenador chavales lo digo por si os lo pilláis que lo sepáis que este juego no no es un stardew valley el cual lo tira cualquier ordenador si no lo vais a tener que jugar en una muy mala calidad esto está en alto y bueno con el obs y todo eso pues bueno pasa lo que pasa ahí hay hormigas ¿veis? vamos a tirarle para abajo ¿no? ¿puedo bajar por aquí o me caeré? ¿vendrá la hormiga por mí? ah 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 claro 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 que sí vámonos ya hemos hecho bastantes amigos por ahí ahora nos vamos a ir a coger esto por aquí ¿vienen dos más? no no hay un hormiguero vale eh ¿aquí todo el mundo pega? ¿o cómo va esto? tenemos mariquitas espero que no nos hagan nada ¿no? unas mariquitas no creo que me vayan a hacer daño ese bicho tiene pinta de que sí ¿no? ¿esto qué es? ¿un escarabajo? chavales ¿por qué todo el mundo me quiere matar? ¿hola? al agua no sé nadar ¿verdad? o sí ostras bugueadísimo vale pues nos morimos lo hemos perdido todo ¿por qué todo el mundo me quiere matar? ¿hola? hay que tener súper muchísimo cuidado ¿no? reaparecemos aquí arriba perfecto vale lo de las armaduras y todo eso no nos sirve ahora mismo para nada ya lo haremos más adelante lo que quiero es salir ahí pero no hay un arma mejor en plan que podamos fabricar algo mejor es que con este arma este palo con un palo no nos vamos a poder hacer mucho ¿no? o sí ¿esto lo puedo recoger? ah mira sí lo puedo recoger pero claro si me lo llevo y lo pierdo pues cuidadito bueno hablamos me han dicho que venga a verte para recibir mi encargo ah vale que hay que recibir un encargo soy tonto tú me he ido sin mirar esto ah sí te estaba esperando el anciano ha solicitado tu presencia ve a verlo de inmediato está en la cueva que hay nada más bajar la colina vale yo me he tirado por el otro lado ¿no? a ver el mapa un segundito hay que ir aquí bueno ahí estamos a ver pero no aparece aquí arriba a ver anciano pero no me aparece aquí arriba que era lo que yo quería ¿no? bueno vamos a tirarle por aquí y vamos a ver lo que a ver lo que pasa se está haciendo de noche personaje guardado supongo que será aquí ¿no? el anciano eso no se puede romper vale aquí está el anciano vamos a hablar con él vanguardia por fin estás aquí anciano ¿qué estás haciendo en esta cueva cubierta de vegetación? la llave de trébol que abre el cofre del boticario ha desaparecido me temo que podrían haberla robado estamos aquí intentando encontrar otra manera de abrir el cofre ¿quién es el boticario? ¿quién es? ¿o qué es? ¿no? era el boticario personal de la familia real ¿se pasaban los días buscando ingredientes raros en la superficie? vale ¿qué hay en el cofre? ¿tienes idea de quién ha podido coger la llave? dentro de la cámara real siempre está muy protegida solo el rey y yo tenemos permitido el acceso descubriendo el robo descubrieron el robo cuando la reina enfermó y necesitaba la llave de trébol pero podría haber sucedido hace tiempo vale me han dicho que querían verme vamos a ver ah sí hemos recibido informes preocupantes de los colonos de la superficie en el bosque al parecer algunas criaturas de la zona están muy muy agresivas no no hace falta que me lo digas están todas y nerviosas de lo normal busca esos colonos e investiga lo que dicen eso tiene algo que ver con la llave que coincidencia tan interesante pero no tenemos pruebas que demuestren que hay alguna relación así que nada ok pues me voy para me marcho me voy para para afuera otra vez pero cuidado los bichos son un poco un poco hijos de putas ¿no? a ver ¿esto qué es? cofre de nuez parece un cofre hecho de de nogal en la parte de atrás hay una bisagra delante hay una extraña cavidad con forma de trebol de cuatro hojas intenta abrir el cofre intenta forzar el cofre para abrirlo pero no cede esa viene a la cavidad a mancharse nos vamos si si no se puede abrir pum y si no pues ya está pues nos vamos a ir ¿no? porque por aquí no hay ninguna salida más ¿no? no recoge esta fibra de aquí y nos vamos la verdad a esta gente a la gente que le guste este juego pues será gente que le guste los juegos survival que tengan una historia tengan misiones yo creo que habrá un montón de misiones yo creo que hay un montón de horas de juego en este juego la verdad creo que merece mucho la pena por el precio que tiene no sé el precio que tiene pero creo que es baratillo o sea que no no hay problema por ello y no sé por dónde tirar la verdad porque por aquí arriba aparecemos encima del árbol el cual después ahí abajo hay hormigas y las hormigas nos quieren matar así que podemos intentar bueno deberíamos de dormir y a dormir vale chavales he encontrado cositas vale he encontrado cositas aquí y mira os la enseño rápidamente cómo se hacen mira aquí arriba tenemos un batoncito de elaboración que como estoy explicando y cosas de esas y estoy investigando pues no eso no estoy atento a todo y ahora mismo pues estaba buscando lo que viene siendo la cama me he metido en la elaboración he hecho el hacha y el martillo la antorcha no la voy a hacer ahora mismo aunque la podríamos hacer no sé si tendremos ahora para la cama pero bueno no pasa nada hemos hecho el martillo aquí te ponen las herramientas de crafting y el las las ahí se lo digo las armas que tienes vale para defenderte pues ahora mismo solamente tenemos un palo de madera y no podemos fabricarnos lo que viene siendo una espada vale aquí te dan los crafteos que tiene una vez tienes esto haces el hacha que será para talar seguramente 100% y para picarla a lo mejor porque como no veo pico seguramente sea para picar y tenemos un martillo de constructor el cual hace falta porque ahora tú te vienes al 3 por ejemplo y abajo te pone estructuras le das clic derecho y te aparece las estructuras las cuales puedes fabricar el banco de trabajo te dará más más crafting y lo que tenemos que hacer es una cama sencilla que aquí creo que no no se permite construir aquí vale nos tenemos que ir fuera vale pues deja quitarme esto ok pues nos tendríamos que ir fuera de lo que viene siendo el sitio este o sea vamos a recolectar un poco más ahora ya que sabemos más o menos lo que tenemos que hacer y he estado investigando lo que veo un problemón creo que va a ser la comida ¿no? porque comida comida ¿dónde consigo yo comida ahora mismo? vale pues ya lo he entendido un poquito así que ahora ya sí que nos podemos ir un poco más más afuera ahora que ya sé que todo lo tengo yo aquí dentro y nada vamos a ir a buscar lo suyo también es que cojáis con un amigo que tenga el juego o pillarlo los dos y jugarlo en multijugador en multijugador tiene que ser súper súper divertido tiene que ser también mucho más fácil que jugarlo solo vamos a tirar por este camino que antes no hemos tirado por aquí hemos bajado directamente por el árbol y no sé lo que nos vamos a encontrar por aquí la verdad yo espero que las criaturas no nos no nos ataquen todas ¿no? ¿esto viene a matarme? no, no no hago ni bueno le estaba pegando al palo creo bueno vamos a dejarlo las precipitaciones como la lluvia o la nieve pueden dañar la estructura así que asegúrate vale ok ya no lo has dicho antes no lo has contado así que vamos a mirar a ver lo que podemos hacer nosotros por aquí antes me he caído en el agua pero por ejemplo mi lápida no aparece ¿no? o sí si aparece la lápida está aquí madre mía ¿dónde hemos ido a parar tú? y aquí había una bajada hay que ir al tío este a lo mejor a hablarle al Caleb vale yo el juego lo estoy enseñando vale no es que yo ahora me vaya a poner si queréis una serie o algo del juego ya en profundidad otra vez pero esta vez no me voy a cagar esta vez te voy a reventar chaval bueno me va a reventar ella tú de un golpe me ha quitado la mitad de la vida esto que es es que un golpe más y me mata a ver oh dios has fallado tú ven para acá ahora te vas ¿no? cagada no sé si vendrá con más gente cuidado lo que decía atributos destreza fuerza ok con esto iremos subiendo ok vale vamos a ir matando más bichos pero me gustaría recoger yo que sé unas setitas algo ¿sabes? a lo mejor habría que ir en silencio no pero así es que va muy despacio no me gusta lo que quiero es comida cuando tenga comida me sentiré más ostras espérate y con el hacha podré quitar esto vale setas comestibles vale estos son setas ok pues vamos a pillarlas tú setas comestibles ok la seta me la voy a poner aquí mismo que suben una caca tú ¿esto qué es? linfa de bicho líquido claro y expensos extraídos ok me lo voy a comer todo y tenemos que tener cuidado con todos los bichos ¿vale? eso no lo podemos recoger sin que nada las mariquitas son creo que las únicas que no nos ha hecho nada las hormigas son malas ok vale y aquí están los cachitos esto no sé por qué he dado unos lagazos algunas veces no me vendrás a atacar ¿no? vale ay que le he dado al que no era mariquita nivel 3 vale pero tenemos atributo dejadme un momento tenemos 3 vamos a darle uno de fuerza construcción vamos a darle aguante y más fuerza vale pues aplicar ahora somos más fuerte ahora somos nivel 2 vale estos bichos son nivel 3 o sea hay que tener cuidado porque los bichos tienen niveles ok muy bien no atrevemos contra las mariquitas hay muchas yo solo veo 2 a ver ah huyen las mariquitas no atacan las mariquitas huyen ok y ahí hay más hormigas ¿no? ¿tú eres la que te ha atacado a ti? no vale ¿ahí había hormigas o qué? me gusta el juego ¿eh? a lo tonto a lo tonto llevo aquí una hora ¿eh? ¿se necesita hacha de silex o no sé qué? vale lo que no he recuperado ha sido nada de vida ¿eh? viene 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ven para acá a morir no antes no me han quitado la mitad de vida de un golpe ¿vale? tenemos más aguante tú ok las hormigas son malas ¿eh? pero malas malas voy a ver tengo otra detrás ¿verdad? sí ok hay que jugar con el control este ¿eh? ven para acá control ¡uh! ¡uh! ¡toma! vale, 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 vale vale, vale, vale me hago, me hago ¿eh? me hago fuerte aquí toma uno y dos chaval ¿qué coño viene ahí? se me ha hecho de noche ¿eh? ¿escucháis eso? ¿eh? 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 o es tormenta lo que viene no lo sé pero me voy a preparar una camita aquí ¿eh? vamos a elaborarnos camitas y cositas aquí ¿eh? ahora sí vamos allá construimos vamos a ponernos una cama aquí uy, espérate es que todavía los controles se venían ¿esto qué es? a la plebe le encanta coleccionar todo tipo de objetos ok banco de trabajo y una hoguera vamos a ponernos el banco de trabajo aquí mismo y este pues no no lo podemos hacer porque nos falta resina vale ahora ahora iremos a buscarla ¿y esto qué es? firmar bueno eso ahora mismo pues no me sirve pero ¿cómo? ¿cómo? conjunto de puntos de reparación reparecer desmantelar reparar ¿vale? yo la quiero usar necesita estar protegido para dormir ¿protegido? ¿qué significa? cama sencilla no protegida ¿será por el la mariquita esta? ok necesita estar protegido ¿cómo como lo protegemos? ah con el banco espérate usar vale aquí seguramente que haya vendas ah mira esto claro vamos a hacernos vendas que no tenemos materiales suficientes ok ya empieza a comprender cositas empieza a comprender cositas lo que no veo el tema de la construcción no la veo a ver ¿qué hace falta? espada de madera hace falta dos de fibra arco sencillo fibra y resina vale materiales y esto kit de vendaje de mariquita néctar y fibra ok vale pues vamos a ir a recoger cosas vamos a ir a recoger cositas esto lo marco en el mapa a ver ¿dónde estamos? esto que aparición vale ya aparecemos aquí aunque no haya dormido aparecemos aquí y ahí yo veo resina que me hacía falta para algo que no me acuerdo ahora pero ahora lo vemos me está enganchando el juego a lo tonto al principio se hace un poco lento porque a mí tema modo historia que me estén explicando todas las cosas y todo eso la verdad es que se me hace un poquito lento pero en todos los juegos no es porque sea este juego es porque en todos me parece un coñazo está escuchando a todo el mundo preguntándole a todo el mundo y que sea así pero después cuando ya te dejan libre y te dejan hacer cositas ahí veo yo comida ahí veo yo comida vamos a cogernos fibra que hace falta bastante fibra para hacer cositas y esto va a ser comida ahí vale vale y hará falta el cofre ese necesita hacha de madera o superior con esta no me vale ¿no? así vale estas cosas se cogen así ok me mola mucho lo único que veo que le falta al juego bueno que le falta será el problema a lo mejor de mi PC o que estoy grabando con el OBS y tengo muchísimas pestañas ahí abiertas no tengo ni idea de lo que es que hay un poquito de lag vale ese es el único problema y que al principio no está intuitivo vale no es fácil de comprender lo que tienes que hacer al principio pero oye una vez que vas explorando un poquito y todo eso y te vas haciendo un poco los controles para el combate y todo eso creo que va a ser bastante necesitas pico vale hay pico que yo ahora mismo no he podido encontrar nada pero hay picos por ahí veo muchísimas hormigas las cuales vamos a tener un problema si vienen que ya vienen vale pero si me las traigo de una en una les podré combatir creo o volvemos e intentamos hacernos el hacha y la espada a lo mejor de madera a lo mejor sale más rentable cogernos la espada voy a volver al banco de trabajo y me intento hacer la espada tú porque como me haga la espada a lo mejor me hago bastante más fuerte me parece un rollo que no me aparezca ahí arriba me han dicho que sí que iba a aparecer ahí arriba las cosas del mapa cuando yo lo pusiera ahí pero no aparecen entonces eso me ha parecido un pequeño timo pero bueno hostia cabeza de hormiga oye mariquita te puedo pegar hijo puta corre muchísimo tú mire 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 ahí viene ahí viene que te vas a llevar un segundo ¿no? vale yo quiero matarla hace falta para los kits de no sé qué F usar vale vamos a ver tenemos vendaje sencillo el cual podemos tenemos hacha espada de madera y arco sencillo eh a ver un momento las flechas como se hacen dos y tres ¿no? hacen falta pues a lo mejor pues a lo mejor no hacemos no lo hacemos todo me lo voy a hacer todo arco también y flechas tenemos para todo esto va así yo aquí no voy a jugar a ser tontito vale quitamos esto por esto y esto lo vamos a poner en el dos y el hacha la vamos a poner en el cuatro mismo ¿esto qué es? antorcha vale tenemos una antorcha el problema es que no puedo cambiar lo que viene siendo eso con con la ruedita sino que tiene que ser con el uno el dos el tres el cuatro lo malo es que a partir del cinco yo ya no estoy acostumbrado a usar porque en qué juegos utilizan más del cinco lo que no sé si hay que meter las flechas aquí ah no hay que ponerlo aquí vale ok me falta estos dos arco sencillo y arco sencillo porque tengo dos arcos o tenía el arco desde el principio pero no lo sabía ¿eh? no lo sé bueno si tenemos dos arcos pues bueno pues ya tenemos dos arcos ¿sabéis? vamos a alimentarnos rápidamente esto es así esto llenará un poquito más treinta y dos vale comemos ahora tenemos bien de comida utilizamos el kit de vendaje kit de vendaje sencillo ok vale pues ya nos hemos curado un poquito voy a matar a una mariquita porque es que hay un kit especial de las mariquitas ostras chaval huevo de insecto vale no sé si el huevo se puede comer tú ven para acá que estás a un golpe ven no me seas tímida ¿eh? ven un momentito ¿no? tú corres muchísimo las mariquitas ¿eh? vale es más fácil así que con el golpe fuerte con el golpe fuerte se te escapan vale voy a mirar el tema del cofre ¿vale? a ver si tenemos cofre para ir dejando cositas a ver este bug nos dice si muere es cierto todo lo que hay en el inventario excepto las llaves en la mano o puesto vale cerrar si es lo que ha pasado antes que se me ha caído todo del inventario menos lo que tenía aquí en lo que llevo aquí en el acceso por decirlo acceso directo ¿vale? del inventario pues nada pues lo importante lo llevo aquí y si son las armas y eso pues ya está no pasa nada quiero mirar más más fibras porque quiero trabajar y conseguirme un vendaje sencillo vamos a coger de estos por si acaso hiciera falta para para algo no había un a ver será aquí elaboración aquí no es el banco de trabajo donde lo he conseguido vale creo que lo he hecho todo pero me falta me falta el tema del cofre o algo de eso que me han dicho que podía hacer pero no no está ah vale era en el martillo ok estructura vale es aquí me hacía falta cortapiedras tenemos cortapiedra banco de trabajo lo tenemos y esto es arcón sencillo que me hace falta más madera vale pues vamos para allá este que bicho es no sé que bicho es toma ostras tú hace pupa el bicho este hace pupa ostras chaval la que me ha pegado en un momento tú vale ¿dónde está? aquí estás vale ok hay que esperar que ataquen ¿vale? es el truquito esperas al que ataque lo esquivas y y le atacas tú y ya está ¿vale? vamos a pelearnos con el bicho ese ostras vale vaya mierda de lanzamiento ¿no? y de aquí ¿qué va a salir? esto es un hormiguero ¿no? ¿te puedes colar aquí? no vale estaría guapo que te pudiese meter en un hormiguero nada la liada parda tú sabes tú lo que es eso ¿no? morirte vale pues hemos cogido esto esto será una flor medicinal ¿no? seguramente necesitas hacha tosca vale quiero pelearme con el cien pie eso no es un cien pie pero es un no sé lo que es pero nos vamos a volver voy a fabricar lo que me quiero fabricar para dejarlo ya hecho y no perder todos los materiales y tener que volver hasta aquí a conseguirlo vale y esto es un cofre ¿vale? no tiene más lo voy a poner aquí al lado donde me deje ahí estamos ok y esto también lo voy a hacer ya colisión aquí ya está por si nos tuviéramos que calentar o cualquier cosa pues lo podemos usar ¿no? F ah no y podemos hacer brocheta de hormiga filet de champiñones vale si lo hacemos supongo que serán mejores ¿no? pero desmantelar reparar vale no protegido no protegido supongo que si no lo protegemos se pueden romper las cosas ¿no? coger todo eh shift ah vale ah vale con este se pasa directamente pues nada ya está esto eso y nada más todo lo demás me lo puedo llevar porque son cosas para defenderme y poco más ¿sabes tú? esto ahí en el 8 y y ya está a ver ¿cuánto da ahora la comida? grasa de insecto eso no es comida brocheta de hormiga ostras chaval ostras chaval ostras chaval esto ya es otro puto rollo eh esto ya es otro puto rollo tú dejamos la grasa de hormiga usar necesitas protegerlo vale pero cimientos vale eh eh a traición a traición claro es que es de noche se me lía se me lía es de noche se me está liando la cosa debería de volver de volver ahí arriba con esta gente ¿sabes? y pasar la noche porque ahora mismo el problema es que no tengo a ver tengo aquí madera y eso tengo madera y fibra a ver lo que me puedo construir con esto rápidamente eh estructuras cimientos edificio tejado puerta y pared wow pero para construir esto va a ser divertido divertido ¿qué cojones? no hay soporte estructural vale entonces hay que poner cimientos cimientos primero ¿no? ahí no material suficiente vale vale lo he comprendido ¿vale? ya sé jugar pero lo he comprendido un poco tarde ¿ok? hostia estoy curándome la vida claro porque estoy bastante lleno de comida me estoy curando la vida ¿cuánto llevo de grabación? una hora tú me está molando muchísimo el juego me ha molado mucho entonces lo vamos a dejar por aquí no sé si se guarda a ver guardar personaje guardado vale se guarda o sea si queréis una serie de este juego lo podría traer ¿vale? podríamos jugar en yo grabarlo y a lo mejor como segundo vídeo como sea pero traerlo si os mola muchísimo dejármelo en los comentarios quiero serie si dejáis vuestro like nada más y compartís el vídeo y tiene mucho apoyo serán que solo queréis ser el primer contacto y ya está pero si me lo ponéis en los comentarios yo hago una serie de este juego porque oye me ha molado muchísimo espero que se haya estado escuchando todo bien yo creo que si se ha estado todo escuchando bien porque yo hablo mucho más fuerte que el juego pero a lo mejor hay momentos que ha dado un petardazo el juego pero bueno no pasa nada lo dicho espero que os haya molado muchísimo me ha encantado hemos muerto una vez ahogado después hemos aprendido a jugar pero bueno es así como se aprende a jugar vale es ensayo y error y se acabó y aquí es donde vamos a hacer nuestra primera casilla así que nada si os mola lo dicho puedo traer serie si no pues lo jugaré yo esto es un juegazo y me mola mucho tanto como se ve y a lo mejor si estoy jugando fuera de cámara y todo a lo mejor me va más fluido y lo puedo disfrutar un poquito más incluso ponerlo en ultra que es como me viene por defecto lo que pasa es que claro con el OBS todas las pestañas que tengo yo abiertas ahora mismo para el tema de todas las páginas y todo pues va un poco lento pero bueno no pasa nada si lo queréis ponédmelo ahí en los comentarios esto es un verdadero juegazo lo recomiendo y si tenéis amigos para jugarlo que lo haya pillado o lo queréis pillar todos juntos pues nada pillarlo porque merece bastante bastante la pena ¿vale? me estoy cargando mi cama tú estate quieto ya cojones vale pues lo he dicho si os lo podéis pillar con amigos muchísimo muchísimo mejor os lo vais a pasar mejor va a ser también más fácil de jugar porque si sois dos pues uno defiende otro va construyendo podéis conseguir más materiales quedar en un punto no sé debe ser muy 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 divertido jugarlo con amigos así que lo he dicho si dejáis un like un comentario o suscribís activáis las campanitas abajo en la descripción también está tanto disco como twitter por si queréis entrar que es totalmente gratuito y a vosotros no os cuesta nada y a mí me hace mucha ilusión y me ayudáis un montón pues lo he dicho se agradece muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 ¡Gracias!